Hay una casa y dálga a un lado del camino y en el balcón de piedra que decora la hiedra ladra un perro cansino ladra la caravana que va por el camino duerme la casa y dálga de un jardín en la sombra en aquel jardín viejo el silencio es consejo y la voz nada nombra el misterio vigila sepultado en la sombra y en el balcón de piedra una niña sonríe detrás de los cristales entre los matinales oros que el sol desliee detrás de los cristales la niña se sonríe los despálidos hacen un alto en la mañana el dolor por diosero gime desde el sendero la triste caravana el dolor de nacer y el de vivir mañana el dolor de la vida que es temor y dolor hermano peregrino que vas por mi camino a los labios en flor detrás de los cristales no digas de dolor fúcheme un niño que voy a llorar séntate en la puerta a ver choviscar séntate en la puerta a ver choviscar en la puerta Gracias.